No soy ajena en la oscuridad Escóndete, me dicen No te queremos como estás Aculté mis cicatrices con nada Escápate, me dicen Porque así nadie te amará Que me eliminen, no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé Somos gloriosos Con palabras duras me quieren herir Las voy a anotar y las voy a hundir Así es al dolor Porque soy quien debo ser Así soy Paren que aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor me amé No me voy a disculpar Así sonho No, 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 no Así sonho Así sonho Así sonho ¡Toma! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 For breaking your heart But it does better if you leave Doesn't tell you a blur anymore Sueña con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú estás Decidido Siembra En tu camino Nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas se unan en luz Nara fonda Y el amor Renacerá Sueña Sueña Tú Sueña 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 No hace abrir No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy Libre soy El viento me abrazará Libre soy Libre soy No deberán llorar No deberán llorar No deberán llorar No deberán llorar Si nací Me quedo aquí Gran tormenta Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy Libre soy Libre soy Surgiré como el despertar Libre soy Libre soy Libre soy Se fue la chica ya Y el final Fin así A la luz del sol Y la tormenta Aflar El frío es parte también de mí ¡Guau! 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 Perdón si no supe decir Que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdona cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no no supe amar de amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Y ahora que te vio marchar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Si no supe amar de amor Y ahora que te vio marchar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol ¡Guau! 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 Deberías saber que cuando nos peleamos Y nos enojamos Cuando lloro y te pido que te vayas Pobre de ti que te vayas Si no te queda claro No entiendes las pistas No es tan complicado Te hago una lista De las cosas que un hombre Deberías saber Mándame un mensaje Mándame un mensaje De los buenos días Es como si no sabías Si te cuento algo por tercera vez Aunque yo no te lo pida Dime que me veo bonita Aunque el vestido no me cierre bien No minimices todo lo que siento No lo sabes todo genero Si te lo resumo esto es Lo que un hombre debería saber Es a Marcela Deberías saber que cuando tus amigos Mandan fotos censuradas No es que yo me ponga celosa Pero no veas esas cosas No Y por cierto también En vez de estar entretenido En el chat con tus amigos Ve y prepara una cena A la luz de las venas Si no te queda claro No entiendes las pistas No es tan complicado Te hago una lista de Las cosas que un hombre Debería saber Mándame un mensaje De los buenos días Es como si no sabías Si te cuento algo por tercera vez Aunque yo no te lo pida Dime que me veo bonita Aunque el vestido no me cierre bien No minimices todo lo que siento No lo sabes todo Bajale Yo si te lo resumo Esto es Lo que un hombre debería saber No 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 Deberías entender lo que me pasa Antes de que yo te diga lo que pasa Deberías saber lo que yo quiero Cuando a veces no sepa lo que quiero Mándame flores sin motivo Cántame suave, suavecito al oído De lunes a domingo Si no te queda claro, no entiendes las pistas No es tan complicado, te hago una lista de Las cosas que un hombre debería saber Mándame un mensaje de los buenos días Es como si no sabías si te cuento algo por tercera vez Aunque yo no te lo pida, dime que me veo bonita Aunque el vestido no me cierre bien No me divises todo lo que siento No lo sabes, tú bájale dejo Si te lo resumo, eso es Lo que un hombre debería saber Si te lo resumo, eso es Lo que un hombre debería saber No te lo resumo, eso es lo que un hombre debería saber